No sé, por favor, reducirlo todo como el daño. Así. Así evita que levantarla. Culpa pública. Culpa. Muy buenos años. Pronto, buena noche. No quiero estar en directo. Solo para responder. Nunca pude... No vengo para responderles. Y después, es directo también servir. Para fanáticos de partido. Hola, Mariana. Buenas noches. ¿Cómo está? Es directo también servir. Para aquellos que piensan en el futuro. Para ayudarles. Es directo también servir para vosotros. Pronto. A mí es para mañana. Antes de preparar para ir a trabajar. No me gusta mucho. No me gusta mucho. No me gusta el nombre. Es de mucho más. Pero no me gusta así. No me gusta la gente. No me gusta mucho. No me gusta tanto fama. No me gusta. Vitor. Buenas noches, Princesa Gemma. Buenas noches. Mi mujer, para mí propia, nunca noté de como a mi que él era de amigos. Porque hace dos años atrás, y hace dos años, ¿no? Hace dos años atrás que ese primer perfil que tenía. Mi mujer dijo que era un ativista, como se llamaba, acabó mandando pedido. Tengo paciencia, acabó mandando, no puedo acercar a nadie. Ahora, cuando no lo hicimos, no sabía como ir directo de problema, no puedo acercar a nadie. Tengo paciencia. Entonces, hace dos años atrás, mi mujer dijo que era un ativista de PSGC. Ficaba en la cobre o mal, que cosas así. Está ficando en mi que gusto y no comenta, que cosas así. Entonces, cuando megramos a mi boca, allí se sentía allí. Un bloqueo. Un bloqueo. Un bloqueo. Un cuerpo. Un cuerpo, así si pide. Pronto. Después, mi mujer dijo, como? Al final, porque no me sirviste pedir de amistades, no me sirviste pedir de amistades. No me sirviste pedir de amistades. Cuando me sirviste, no me sirviste pedir de amistades, no me sirviste que se podía hacer de amistades. No me sirviste pedir del amistades con otro perfil. Pero no se nota. Entonces, ¿qué es lo que se llama? Me voy a decir que me parto en mi corte directo, y parto en mi documento, me voy a decir que es alguien que está intentando mi silenciado. Ok. Después, me voy a decir que es un bloqueo, pero me voy a decir que al final tiene otro nombre diferente. Después, me voy a decir que no paga nada. No paga nada. Después, me voy a decir que después me voy a decir que le voy a decir. Y me voy a decir que es el bloqueo. Pero hay dos personas. ¿Cómo se llama? No, no, no. ¿Quedro? 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 No. ¿Quedro? ¿Quedro? No, 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 no. No, 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 no. Sí, sí. Alá'u'alecoum. Puedes entrar? No, gracias. No, 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 no. 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 Eso nos da claro en un contexto, Sí, no, no. É, sí deswegen... Sí, sí acá va al sweetom. No, 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 no. No, no, MAS... No, 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 no. No, 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 no. Por aquí показывaremos, ah! Pero, Ja, sí, com 약간, parfois de qué parte on va a hablar con un pero sólo digo, a mandingas y así no haber encontrado de fulas no perro, no 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 a la porque si no contamos como Domingo o Simón es para él estar Dita de llamarme en la cova y no habí contamos si contra un marocicoso en baló que está Dita de llamarme. Tengo paciencia, se han dirigido nunca podrían acordar la cosa, después no 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 no, no 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 Dr. Roger Hag parking. Pronto. ¿Cómo se llama? ¿Arafán Cande? Y ahora voy a ver el escasivo como es la liga. Pensa para otra cosa. Ya. Me hablé con mi papá y intenta buscar recibir. ¿Quién es mi que sabe? Porque yo no vivo de política. Y respondí a mi papá. Hola mujer. A mi papá está bien de vida. Juro para mi felicidad. De toda manera que no vivo en Europa. Ok. Que a mi nunca leo de bundas y blancos. Ok. Está bien de vida. Está bien en cualquier país. En cualquier país. En cualquier país. ¿Quién es mi que escribí drito? O papá en esa manera que se está en Europa. Significa tener lagun. ¿Es que aquí me se habla? O tener algo que se habla. O tener algo que se habla. No escribí sinceramente. Algo que se habla. ¿Nierma por favor. Y te lo jure? ¿Qué me dijo? ¿Tienes que se habla? ¿Qué me dijo? ¿Tienes que se lo jura? ¿Qué me dijo? ¿Qué te dijo? ¿Qué me dijo? No, no, no. porque no coloca alguna cuestión porque se vi Vitor Corea más voz le cunde por favor, voy a continuar a estudiar ainda. Ok, muy bien. ¿A mí qué parte de Vitor Corea que me viene a responder? Por qué? No, no desativar comentario. Por qué? A mí por acaso Vitor Corea ¿Qué es el comentario? No, no desativar. No, no desativar. No, no me pere rosa. Ah, ok. A mí con Vitor Corea no debate sobre un asunto de nebición. Ok. A mí y qué obligado concorra con Vitor Corea. Y ni Vitor Corea y qué obligado concorra con mí. Es si un. Después, es como no me hacía la niña posta para ver si vio como hay gente que está pensando, que está pensando que está pensando, que está pensando en la politización todo cosas. Es como no me hacía la niña posta. Vamos a hablar como. Vitor Corea propio no leaba si posta y que pasaba que hice publicaciones porque no sé, amigos. Vamos a hablar como. Para gente tener respeto, para no respetar opinión de otro. Y es que vamos a hablar. Ahora, a mí, aún queda bien falta Vitor Corea a respeto. Pero, a mí se cuenta, ciertos gente fanáticos, tal vez, de Vitor Corea, para contarlos de cómo, a mí té data de arroz, en cao ya, donde que Vitor Corea más nos, o en cao ya, donde que a menina más Vitor Corea. Es que me mandan a comentar o propio, que me hace, que me trae con Vitor Corea, cuando está hablando de cómo, pronto, nunca concese países, todo lo que está hablando, él paga avión, nunca sabe qué, no, vamos a hablar como, si todo avión que paga, y que más, me ni ni, se dice ciertos cosas, para ver, no ir a la escuela, y después, a mí no está ley, no está ley. Y después, a mí no está en internet, no tiene acceso a todo, sin tener una duda, de cualquier cosa solo, y pesquisa en internet, no está bien fácil. Ahora, es bueno, es bueno, para no seguir respeto a otro, porque el significado, como se me siente en Europa, para decir, a mí no está en Francia, sin señora, no está en orgullo de aquella, no está en desafío a cualquier alguien, botar ese nombre, de un bello de mi edad, para mi 28 años, que tiene, de mi edad, que está haciendo, metade de que está haciendo. A mí no está poniendo la cabeza, como mi activista, a mí nunca poniendo la cabeza, como mi activista, pero si está, en el papel de Citero, no está en desafío, no está en el nombre, de cualquier persona, que tiene mi edad, de mi geración, que está allí en Francia, que está allí en Francia, que está haciendo, que está haciendo. Y hay gente propia, que el padre, como se llama, en la guía de mi edad, es que Portugal, no quiere, que está en papel, solo portugués, solo portugués, no está en desafío. Ahora, recuerda debatáfala, como no, y más mejor, y más que, ¿Víctor Correia? Está en Guinea Bissau. Sí, señora. Pero piensa, si mis hijos también, están en la escuela de blancos. Suma que mis hijos también, están en la escuela de blancos. Entonces, significa que, mañana, mañana, si mis hijos, o mis hijos, o que no pueden hacer nada, de Guinea Bissau, para ver cómo estudar, como se llamaron, en otro país, o estudar en Francia, o estudar en Portugal. ¿Qué tiene que ver? ¿Qué? ¿No está en la punta? O papel de como mi mujer, no papel de fútbol. O papel de como mi mujer, o papel de como un capadino, en Guinea Bissau. Es como no, no papel de nada, que toca con la tierra. Es como no papel de nada, sí, señor. A mí estar en la Francia, no ojo, no conci, como se llama, no conci civilización. A mí ahora, no está conduziendo, no sabe, no sabe, no sabe que hay prioridad, a derecha. Cosas que no Guinea Bissauca tiene. Gracias a Dios, ahora que mi hijo está doente, no quiero hablar de mi segundo hijo, para ver, ahora que tiene, ahora que no sabe, con el primer hijo. cualquier doenza que tiene solo, ni si comete, ni si febre, o nariz, o que está con el hospital. O que está con el hospital. A mí ahora que no está llegando al hospital, no está recibido muy bien. No está recibido muy bien. Muy bien. No sabe que aquí, que la. Pero a mí, y un de los pretos, que hacía de coma, brancos, que ha podido compu no tierra. A mí, una querida de coma, para compu no tierra, y a nuestros propios hijos de Guinea, que tenemos que compu, y que estrangeiros, no, y que brancos, no. Es que mi opinión. Es que mi opinión. Ahora, asume, iten jintis, kasha de coma, orakupa pedi, kumachamalu kaboligan, iten jintis, kasha de coma, orakupa pedi, umaru, sisoko embalo, orakuna kritika, umaru, sisoko embalo, etene drito, dibin, dibin insulta gu mame, dibin insulta gu figyus, utapensa gutru kusa. Que arafa, kande kuna fala kuma, imasta ben, na kumachamalu, na sivira, kikusa sin. Fala, deusa, obrigado. Nya no fala, deusa, obrigado. Pabea, aos, busita dirito, ma uka sibia manya, kuma kuna sedu. Eu kumanda a mi, orakinta pepeca a alguien, nunca, nita tena rogancia, de fala seduno, di kuma jubi, kuma chamana, buka sibinada, buka balinada, utu gaza nao, a mi sibi respita opinión, di kara kim. N sibi respita opinión, di kara kim. Agora, suma bufala kuma, bu más está dirito, na vida, di kimi, a mi nita desafiou, bin Facebook, o kwa ke, nisina privado. Kwa he manda mba pididu, pabuwa yae. Mami tami manda pididu, mami tami manda pididu, masi pididu nafika pindurado. Nta desafiou, pabubin, nta desafiou, pabubin, bu publika, bu salu di, di konta, bankario kubutene. Pabu mostrano, kantu kubutene na konta, aos, a mi ninka na bailungu, ninka na bailungu, salu di konta, di nyefiju, di du sanu, kila kinapublika tambe, pabuwa yae di kuma dinyero, ikatudu. Boto yae anu, si mbo asha di kuma tipu, anos notaroka, kale kubuwa ya, ndekina aroga, di kuma, ntene yes, ntene yes, ntene kar, ntene ke, nao, unkatafasi kila. Bipubikamenti, bu mostra, kantu kubutene na, nakuza na bukonta, di banku, amina mostrano, kantu kunye figyu, di du sanu, tene, nasikonta. Namostrano, abos, bu kata pensa, bu tafika bonali, lepsi, jinti, si pabia di politikus, anos, bu kata vivi di politikus, anos, bu kata vivi di kila, ikumanda anos, ntene, norgulio, nopu di kritika, tu do mundo, amin, 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 paginti, patafala kuma, ah, aunti gore, kiesku, bu papiaba, aunti gore, eski, kiesku, bufana, pabiesse, borgoña, esse borgoña, ma min, notam kusa, anos, amin, sanah, nokobaru, pativista, IPGC, nokobaru, pativista, di, kuma, nai, kativista, nan, propi, pa fanaticus, di, di PTG, un kuda, madem, por enquanto, cupopano, e fanaticus, IPGC, tan propi, e fanaticus, kutivista, propi, di, di, nokobaru, ma, un kuda, di, madem, napropi, kigintis, popano, inda, un kasi, bisumis, papiamas, nan, amin, apunsa, nan, propi, kya, so, kuna, falan, kasi, sura, parakuma, e kusa, kusa, kusarina, no, kusarina, 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 porque defensores para ver como perso para ver como como se dice a nosotros que no papel es una cosa de diplomacia que Vitor entró en directo de diplomacia que Vitor acha como que es la opinión de Vitor quien tiene esa opinión, nadie está obligado a concordar con nadie a mi primera vez en términos de diplomacia es más puro fácil nunca te dice alguien para bien desafiado como se dice Eburo que no coba mal Ebuaro que no coba mal Ebrahima que no coba mal ¿Quién que hace que diplomacia externa? Icumbayala Icumbayala ¿Quién que lleva el teléfono para Guiné-Bissau? Através de que? Casa de antiguos combatentes Asambleia Nacional Popular Ahora, si Macron bimbay ¿Quién es su opinión? ¿Alguien que ha hablado en comunión? ¿Y por qué? Que Cumbayala Y por qué Y por qué No, 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 no resultado Si el resultado bimbito es mejor ¿Quién que hacen? Porque Cumbayala tiene pruebas vivas Es como la señora fala Gente se habla como dice Ahora que alguien cobra Y que tenia un gusto para mí Y aún así para ver de políticos y cocos y sacalatas y porcarita que otras de fin Estúpidos, solo que políticos aminkane permiti ninguén pekoba un político de Guinea que cabalí de Guinea bisou ni un pes ninguén sete plase. Si vokoba nye mamén parmanyan nè koba pou mamén di tarde. Porque nye mamén está acima de todo que la mén pude falar. Só Deus que m'pude roubar nye mamén. Riba nye mamén que pude más ninguén. Então, e gajo li e es li, sumanro que nan fala ibon para mostrar si a futura fia espojé defensores paquim. Então, e gajo, kikouza kidele? Kikouza de kumambuano no fala de kumambuano imasca na kuzada. Ou aje mandala mensagem na si privado bota nota kumambuano de 2019 kumambalas. E cada oz que gajo tá tenta bim pa bim faltar espíritu. Kikouza de fala disa, disa que alguina oz tá tenendo osa dia de chigana bumame. Ou aje respondi naquilo que eu respondi dentro do limite kipapia de falar kumambuano, ina insultando na tomando de burro, ora kuna tomando de burro na tomando ni de burra, e por kuna kobana no garantiz, porque no obi criol porque no criado nan pa no mamésca no papés. Mamo fala ali kumse si pa pek si mamé mas ikidmi peba fala si pa pek si mamé kela. Por que li si bi, onde ki sei nela contrena bim, keki limbi de si mamé kadi nha mamé nau. Entao kela ki ribantar. Entao nela pa si vej, e acha kuma keki ten kibimpapiu respondi. A mi funcionar, antes indefa ainda abubuka tenen noção de nada. Vi torcendo a mostrar a realidade, mas buscando papelijo. Kala kuta si na cooperação, kaba ni ensina e pôs cita. Kala kuta si na cooperação mesmo ora tenen efeito. Só que buburo, pera só, só que buburo. E buburo? Si kuma kuda a cooperação kata sinaru mesmo dia pê surge efeito. Kuma kub년ukwa kula? Seu rezultatou kata yine kuma kuma kummamak Nawei tray akku Ma senin eldhatyan Kezi hudafu! Kola mubabida bubuntu falanda palhaço. Ala correspondu. Mubla buro, alabó. Mas o bumb indifferenti kuma kuku nanaky med kitu Mubunu kusi lonak koma Que domingo kwa si, ok. Ok. ¿Qué hay papeles? ¿Cómo se llama? ¿Qué hay que hablar? Si, ¿cómo se convirtió al debate? Si, ¿cómo se convirtió al debate? ¿Cómo se convirtió al debate? ¿Cómo se convirtió al debate? Es que es la educación de mandingas. Palhaço. ¿Y bulóquia? Ok. ¿No contó a mi hermano? Domingo se mostra para el Arancá con el Consejo de Mami. Mami está apuntando si contra un marco se soco en balo. Presidente de la República que está diciendo que es bueno. ¿Qué hay que hablar con el Consejo de Mami? Incluso a mi hermano. ¿Cómo se va a mostrar mi foto para nosotros? Porque a mí, para nosotros saber si es bueno, si te hace un tabú, me responde, que es como si, es un gajo que tiene la cabeza, cabeza cubida y como se llama. Es una cabeza que tiene la pérdida, pero se arraste. ¿Qué hay que arraste? ¿Por qué antes de que se convirtió al Mami? Tengo que se convirtió al Mami primero, porque quiero decirle al Mami que se siente. ¿Cole al Mami? No. No. ¿Debo Mami que bulimbi? ¿Cole al Mami mundo? ¿Debo Mami que bulimbi? No. No. ¿Pera? ¿Debo Mami que bulimbi? ¿Eca de mí? ¿Eca de mí? No. Domingo Simón Esperera. Amigo fanático de Domingo Simón Esperera. ¿Só que a mí en caburo? ¿Só no como cabó burro? ¿Que bota pegando la crítica aquí? ¿Qué que se no puede? No. La crítica, una vez se soco en balo, sí, porque el presidente de la República de Guinea, que a mí recuña, si tiene el presidente aquí, la crítica. Ahora, sí. ¿Debo Mami, no conjuntas bailaísín? ¿Debo Mami entender como es el camino de común? ¿Debo que le podemos pedir que nadie quiere? ¿Debo que le podemos pedir que nadie quiere? ¿Deboальный de ustedes quiere decir que no activities tiene que alanteino? ¿Vale a debo que todo sea? ¿Debo que sea? ¿Debo poner, porque dice nada con fulas. ¿Debo jugar between bean y Each part and Sendido, ¿Cuoال pensar cuál puede creer que desestabiliza la información? ¿Debo ¿Tipo? Porque cuando «fale», ¿Debo estar Webo gastando buena educación? ¿Qué puede buro que a gente creer? ¿Te fáciles también que bólimando a nivel cambiar? pero hay un problema con tu cosas que es una fakes ya que de otro tipo bajar pero te dejes para ver que no mi tiene problema para que fuera de la victoria porque si en la federación si en la federación para que fuera de la federación si se es tan estúpido ya que se me diga diplomacia de quien está en el papel del cumbaya en Marrocos que va a estudarlo quien permite para usted allá como ya la por contento como si soco en balebo papá que va a ser de forma propia sirve el paquete bonita exactamente bonita y como como si soco en balebo papena maru maricavo papena o marco para di bose nunca can't diga de paribos bobana de vida bote se argumento orknotis bote se argumento o imbo indibati bonafla pancumbido ameno comino estúpido sumamo si un mes panco un video a poco a la tigre para pegar para mi fotografía en mi imagen para mi que no sinta para que usted no coba ni dejo como no burro para que no coba porro con burra para que si bien no escribir mi nini para que no coba no mal a mi tablaca si como a mamá que doido que a soma burra para que si como a mamá burra para que no coba si como a mamá burra para que no coba burra para que no coba tendencia de ser para que no coba a partir da hora a mi conta a partir da hora para diante todo que coba mal para ver como para ver con cualquier político de Guinea, para ver domingo, para ver que no coba para mámeh, ni redes sociales, mas no sufre, sufre, el bebé es igual, no, la mi cabra es superior a ni un pecador, mámeh ni nadie que es superior a mi mámeh, mi cabra es superior a mi mámeh ni de punca tabule a nadie, si vos coba es bueno, si vos coba es bueno, que é así pegar una imagen porque no hace que se acuse la cosa de juqueno y pegar la cosa de alguien se falsificando la cosa de PT, y coba no más no diça, no cala. Ahora, para mí, para preguntar si contra Domingo Simón Esperanza de Itanhamá, para ver como es que no está papi, de verdad, de que no está disso. Después, no papel de que andé, andé. Una pregunta es que es que a gente se hace. Contra no al limpó el hospital de Trilagos, ¿onde es que vos estás en él? Contra no al lutar para a gente, ¿onde es que vos estás en él? Contra no se en Guinea, en aquel momento de la COVID, ¿onde es que vos estás en él? Que a gente se pone a papi, ¿onde es que vos estás en él? ¿Qué es que vos vas a hacer para a Guinea? Voy contando, ¿qué es que vos vas a hacer para a Guinea? Contra políticos, porcaria de sacralata, que bota de fin, contra el cura y todo, y es bien para cosas en la perropa, para impasar a feira, ¿no? Nos está bajando aquí, ¿no? No nos va a hacer para a Guinea. No nos va a hacer para la pérdida. No nos va a hacer para la luta aquí, ¿no? Ahora, bueno, me va a hacer como así, contra tal político que está diciendo aquí. No, vamos a más que está diciendo aquí. Vamos a más que está diciendo aquí. Abos quemó a los hijos, abos, quemó a los hijos. No perdón, ya que alguien comía farta. Y después, un carna medio, ¿no? Un carna medio, si a partir de ahora, voy a decidir hacer guerra, de como defensores fanáticos, de bochecándeos, fanáticos de un marco se sacó en bala, ¿qué es que no nos va a hacer directo? Que contra el régimen, vamos a tener como una buena pega, no que se va a tomar en el mal. No la coba, ¿no? Alén de como no la coba, ¿no? Voy a darle más fuerza, de batar a tis, para bien contar aquí, lo que se va a pasar aquí en la visión. ¿Por qué tiene? No hay que tener miedo a nadie. No hay que decirle, ¿no? No hay que decirle, ¿no? Ahora, si los políticos están en bala, ya están en bala, ¿no? ¿Qué lejos de los políticos? No hay que tener compromiso con nadie, con el papel de voz alta. De voz alta no hay que tener compromiso, no hay que fingir. Hablar con nosotros, los activistas, de que se va a pasar a la palla, a la palla. No hay que hacer campanhas para políticos, no hay que ir a aeropuerto, para bajar a tambor, no hay que hacer propaganda, y no hay que ir a la palla, no hay que decirle mentiras, no hay que inventar como cristianos, que gustarían musulmanos. Y a los tipos que están hablando, que están creando en Guinea-Bissau. Si, no hay que decirle, las mandosas de así, y a los tipos que dicen, eran de religión, de raíz, de etnias, en Guinea-Bissau, y a los tipos. ¿Por qué se está haciendo? Si, no hay que dejar, si, no hay que dejar, no mostrar más bibliografía, porque lo bloquemos, tan covarde que lo bloquemos, porque lo bloquean, y bloquean. Vamos a decirle, si, no hay que llamar, un barro figuera puta que se llama que se llama y si no me broma barro figuera puta embalo en el barro suve la seguridad en el barro vale si no me ha salido en el barro barro broma embalo figuera puta así que si no es que tiene por por que no entiendo como aqui embalo o que no entiendo como o mar se soco embalo o que dita bu mamé no entiendo como o mar se soco embalo o que dita bu mamé o puy nona papenu no pina de guinebisau abo acha como tem que vim para vim coba no mar a minha mamé que dita imura e onde é que imura se bu coba nha mamé na coba na pedi tem paciência ué manda de guindas que nao que nao manda mensagem na flan pandiça quando sofre nha mamé co cobado ah nha mamé na coba que senha aqui cobado se a voz que tá fica boa na fala sofre se na barra de gostando da barra de bo tem que bata faça bom poste pelo menos bata fala com a boca comentando a gente que na coba a gente diz mal pa bó fala eles prepara e canos que vim bata liga or que alguém coba mamé de alguém ninguém que sebe cada time passa dificuldade que se mamé assim maneira cada time sebe que aqui e passa que se mamé para um cachorro bata sei lá para ver em cachorro de políticos ignebisau tambi que ca fascinada para que povo para alguém bata coba para falar com a nami diferente sofre amica diferente mas e que imagem dinha mamé amica diferente mas e que imagem dinha mamé amica ninguém mas e que nha mamé turquine coba nha mamé porque nca tenena nivel propi a mi pecador simples e dipus a mo a vota pro pro tenenam filho a mi pecador simpulis tambi pa bu filhos difindi o soma cuta difindi bu mamé zado coba nha mamé na coba pu mamé bu coba se o capo de coban bu capo ten argumento pu nem coba nha mamé pa verike esse argumento ali coisa que façina é claro e bom pa perga esli es pa coba no mal pa insultano pa coba no mal pa insultano agora na contou mas se deem cabeça mas amanhã na faci direto pa um trator de fi da puta amanhã na faci direto na minha página de mim pa insinta pa coba o todo tipo de mal em criticar presidente de repubblica com a comissão tem que criticar a sonda bota candidata criticar com a comissão com a comissão na faci direto na faci direto prolema sané abo se baqui bobim boate de bo rosto né caulipa bo a bota pe bo bota de bo rosto abo se baqui que é que bo faci pagina bisão que bota fica boa na questão na gente juro né que é que bo faci pagina que bota que são na gente cambadas e bandidos e merda se capabede é política que a gente vim consiga uma voz e ativistas que é que mande bocana arranja nome na bom cusas e capabede é rede social que a gente vim com si manda de bocana bota fica boa naixa ainda que arafã bota fica boa naixa bura fala de pouza arafã bura fala como coisa linda bem culé manantan buc políticos que tem limbi buc que tá cruzando com a de marro que tá faça bunda que tá labba bunda de branco para que é baile buc políticos que bura defende que eles quitar labba bunda de branco a macron como aqui vai guiné como aqui tocado alaba marcelo velho souza como aqui recebido batim que tá limpa bunda de branco só final e buc políticos que bura defende para ver se socorro não tropeu canto bias que vim franca algum dia boia povo lanta para vim faça com uma chamada pa pa sair na rua ou pa faça com uma chamada pa é pa me sinceramente a mim sim que a gente foi bata fala com uma emissi problema se não vou contar não também só não vi respondi ora com covano mal porque ora que o pape que o caribe de papel tovi que o caribe que o caribe dove buc políticos que tá e não controlando labba bunda de branco e não controlando agora missi só um de boss ok vou bim vou em desafiando vou contar quem com a combatir se que faça diplomacia externa mas isso não pode fazer isso não, pera só, pera só não, isso não é segurança bota em si bota em si bota em si é telemóvel que bota usa que bota insulta a gente e através de quem e agora você não tá dizendo e a diplomacia de quem gente que me se leves e não come se cova e a diplomacia de quem vou entrar direto vou me tirar na coça na boa direto e a diplomacia de quem e a diplomacia de quem e a diplomacia de que e a diplomacia de Kumba que bota no telefone que bota fica bom não ofende a gente bota estudando no marrocos burro garante que não cova mal e para ver a diplomacia de Kumba é lá e cadê ninguém e cadê ninguém casa de antigos combatentes que a assembleia e ele cumpriu lá que é que o baleiro não próprio é próprio é próprio se o pátrio visto próprio para vir em Europa e que não acorri bem bom se vir em Europa porque tem uma maneira de vir em Europa pode ficar bom e falar que a gente vai vir em Guiné então nós não temos que não parir não é hoje não sei nem Guiné mas o que é que nós luta não fazer bom contra o presidente próprio que bom defendi que bom ele falou que ele não faz o hospital de referência contra a dona limpa o hospital onde é que isso é? e que isso é na visão isso é uma na visão mas só que um coisa que a voz botar um covarde nela porque a nós não olharam na Guiné não critica de forma como a dona critica não que a cura não vem assim dali não não na critica não, não continua na critica mas e o tipo de gente que está tentando desinforma não tem esse choque mas só que a boca não consegue de tentar fazer as coisas porque a dona continua na mesma linha de mesmo tono de conversa com a outra papia que a boca gosta de ouvir de contar com aqueles que bora defendi e bandidos e bandidos nós não continuamos a papiar porque todos políticos de Guiné-Bissau e bandidos todos políticos de Guiné-Bissau com eles sem respeito de nenhum povo de Guiné-Bissau com eles com eles mas de bom tipo de aqueles que têm praga de aqueles que costumam barra e pagia de aqueles que conseguem com eles com eles com eles com eles com os pecadores aqueles que estão refugiados no papel, na etnia na raça e no caso é assim que bora mas com a gente zerado porque a gente tem que entender e desistir também o ponto de julgamento exatamente e o Kumbá é lá não tem coisa concreta não que o Kumbá fala que o Kumbá fala que o Kumbá é uma corria de avião e o Kumbá é o melhor presidente de Guiné-Bissau e o Kumbá é um dia que o Kumbá foi tão burro tão estupro que o Kumbá que o Kumbá é melhor que o Kumbá não tem ele pensa como um papel aqui amanhã se Deus vira mancê se não está facil na página e se a gente ini não tem tchau se a gente não tem cem também se a gente não vem se a gente responder lá se vocês ficam imediatas se a gente não vem se a gente se a gente direita não tem mil sem No, ni de uno, ni de nadie, ni de nadie. Nosotros no tenemos que definir lo que vamos a decir. Y no conciencia, no mandado, para nosotros definir la verdad. No quiero decir que nosotros nos ayudamos de la verdad. Nosotros intentamos ser coherente. Es como nunca nos sienten en el papel de partido. Porque nosotros no tenemos la oportunidad de sienten en el papel de partido. Si no nos va a militar en cualquier partido, no nos va a. No, no tenemos miedo. O no nos va a perder la vida en el segundo. No. Si hay que hacerse el propio que nos va a militar. Como es que no nos va a militar? Si hay que hacerse el propio. Y porque no camiste. Ninguém no coye que puede dignificar. Que no dignifica guinevisión. Ninguém. Esos turcos que voy a pegar, se trae, y bandidos, y sacralados, y porcaria. Ni que diplomacia propia, ni que zero avión propio que llevado. O que se llama, como se llama la otra? 50 avión que llevado. Y fácil, que hay que ir con estradas con pura, que hay que con pura. En cuanto, porque tenemos salud, porque tenemos educación. Que acabo por decir, como es diplomacia. Diplomacia como una papel de ella, como una palabra. Ali, como se llama, un menino sem marcha, ali en Portugal. Embaixada de Guinea. Embaixada de Guinea, como es de Portugal, en Guinea. Así que es una diplomacia. Los hijos que van a pagar, van a pagar, van a pagar, venden, que se revendicen. Es una diplomacia. Los que están en la Turquía, que están en contacto con nosotros. Son, por decir, es una diplomacia. Los que están en Italia, que están en el passaporte. Es una diplomacia. Para pensar que hay que decir una vivencia de un presidente. Es una diplomacia. Pero la opinión de ella, ¿a mí no está aquí? de mí, que la que está dando el derecho de bien sintiendo para intentar ofender mi mamé, para convencer mi mamé de pensar como, bueno, manda contar una cosa que no tengo certeza que nunca arrependi nunca Domingo Simons Pereira mil y un biás es mejor de que uno de los que se sienta en valor para mí te haos, nunca arrependi mi convicción nunca en ganar un buen como es mejor reconocí que uno de los que se sienta en el presidente pero no me haos que ocupo más para un poco no conocí Domingo Simons Pereira, porque no creo que es mejor y después, la prueba está a vista, esto que me ha dicho me ha dicho, me voy a continuar a ver con eso, me voy a continuar a ver si está contento de mí, que es un buen problema si me sienta, por lo que prefiero si me ha dicho, si me ha dicho, si me ha dicho en el derecho de alguien, si me ha dicho en el derecho de alguien, si me ha dicho en el derecho de alguien, si me ha dicho porque no conocí en el lugar mi opinión es de mí mi opinión es de mí para mí me preferí Domingos, punto final donde es que se sienta, ahora que la pongo con un buen amigo de Pedro, amigo de Guzal solo con cosas que voy a intentar arrastar para el boca no conseguir, de que no me sea de cualquier partido, no nacido de una manera pero acá vamos a hablar, vamos a hablar como a nosotros y de PSGC vamos a consultar, vamos a usar el nombre de Domingos pensando como a nosotros y fanáticos o a nosotros y de Cusela, como llamamos a nosotros y de PSGC no, 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 no no, 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 no vamos a consultar nouveaux si yo estoy llamamos no vamos a consultar unos de si uno ya está limpiando a gente, no entiendo como una gente que es una persona que aproveita la imagen para poder hablar como un defensor. Un defensor. ¿Para cómo es todo lo que tiene aquí? Bandidos. Porque donde se encuentra el propio, porque no se encuentran el propio mal, porque si el pueblo ya está en la privada, se encuentra el propio, ¿verdad? 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 ¿Qué bien? ¡No la presencia con europa! Es que se encuentra el pueblo que condenó una lancia de decirles, , ¿ przygotó? ¿Qué bien? ¿Ы no entiendo una forma? ¿No dentro del pueblo? ¡Desde! ¿Estamos en la perra? ¿Cómo lo va a pasar? ¡ RAM, no derecha, ¡E que hay tipo de musulmanos, bandidos como musulmanos, batadana, no mi religión. ¿Y qué no hay algo que los musulmanos soltaron? ¿Unda que uno ya abrió la bunda, la papilla? ¿Qué es lo que se usa en la papilla? ¿Qué es lo que tengo en la papilla? ¿Cuándo hay un compañero musulmano que se soltaron? ¿Y si es que hay un musulmano? ¿Qué es lo que hay un musulmano? ¿Qué es lo que podemos tener una posadía de criticar? ¿Cuándo hay una soltadita para hablar con la gente que debe ir a hacerse esa feira, porque sea la hacerse esa feira, presenta a ser el poder, ¿qué es lo que podemos hacer en la papilla? ¿cuándo hay el presidente? ¿Cel está alguien que le gusta de musulmanos que le gusta un malo con papiado no tiene que ser un pulo quien que hace campaña dentro de mi esquina no tiene que ser un pulo no que problema ese no bote ese cosa contrario bote ese cosa contrario para mostrar como es domingos que está papiado bote ese cosa contrario no parte que tengo que le gusta de musulmanos que le gusta de maníguas que tengo que pude no es criación de ptg no es división de lo que voy a traer voy a costumar traer que pude traer voy a traer voy a traer voy a formar otro partido 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 voy a que se no puse otro ahora vos voy a hablar como mandingas y así y ese tipo y ese tipo de fulas y ese tipo de fulas mas no contó no contó no fací derecho para cobrar el malo a boca a boca si puede bata pega a cosas a boca para que pude para que cobrar y le voy a probar en el mar. A mí no me va a estar sintiendo para probar en el mar, para el ratón. No me va a estar sintiendo, me va a estar ratón. Me va a estar crítica, que la gente va a estar definiendo, me va a estar diciendo cosas. Contrario de lo que va a estar, es bueno mostrarles. Voy a pensar como la gente es tú. Voy a pensar como la gente es acá, voy a pensar como todos los que van por el Corompo. Voy a pensar como todos los que van a estar conforme. A nosotros no que conforma y nunca desistir sana nosotros. No que desistir de luchar por Guinea-Bissau, que tal vez más va a tener derecho en él. Porque tal vez que aquella luta para Guinea-Bissau, ni metade de aquella boca luta para él. Bandido. Voy a favorecer los pobres de Marruecos. La amistad no tiene que mandar un pobres para estudar. No, no, no. Es que lo que va a hacer. Lo que va a aprender. Viene para venir a definir un governante. Governantes corruptos que no matan a mis hermanos. Viene para ir a ir a ir a ir a la voz y a ir a ir a la riqueza, para ir a ir a la cinta de probar en el mar. De hablar como la llamada. Si uno de los que va a estar diciendo que va a tener una compañera. Si esta diciendo que va a tener una compañera. No hay gente que está contando para hacerse directo para Cuba o malo. No hay gente que está contando, pero ¿por qué mantiene el balón? Tal vez Italia está conmigo. Si está conmigo en Cuba o malo. Si está conmigo en Cuba. Tal vez Italia está conmigo porque es una nota que mantiene el balón. Bota de una buena Cuba a gente. Bota de una buena Cuba. Acaba por encima. Bueno, a la la. Los malianos. Los malos están conmigo en Cuba o malo. Para ver si es como Macron. No hay gente que está contando. No hay gente que está contando, se me llevar a cabo es algo así. Sinceramente, soy triste. Pero hay gente que está contando, hay gente que está contando que no hay gente, hay gente que sufra, no. No hay gente que está contando, hay gente que interesa. Hay gente que está contando. ¿Y si está contando a alguien que está contando malo desde la muerte? Nunca no ha contando malo. La vida de alguien. Todo lo que nos ha contando, no respondiendo. Exactamente. gente que está bien para bien cobalo más para bien leves y exactamente a mi encanta a mi nunca está mal nunca chorar, nunca hacer como nunca nervar nunca estar bien como está es que pude tirar un foco en el trabajo a mi se vende que me tenía cabeza a mi un cobalo mal para ver de doentes que no defiende un cobalo mal para ver de profeta ese es orgullo ese es orgullo a mi nada que no destabiliza ni es palhaço si no me sigue respondiendo a mi día que no tiene tiempo también se muñeca de comarquino para bien cobalo mal no cobalo también mal simplemente para mi tener boca a mi tener carácter a mi tener carácter simplemente a mi si me sigue para ver cualquier cosa suma como como fala bu politici bu opinión o bu cobalo nenha curvo bufasiké no cobalo no mamés no cobalo no papés no cobalo en configure como no está vivi no cobalo no casi ni canto con no está ganha mami si embocadillo con noա ganha pelo menos no está contribuído para no ter es como la gente que tiene confianza en nosotros es sintiendo a mi sol, pero está ligando está diciendo que voy a ayudar y hay mangas de cosas que no facemos y hay mangas de familias que no están ayudando que gente que se ve y hay mangas de gente que no están ayudando que gente que se ve no está sentado toda hora para hacer directo y para gente ayudando para no hacer como llamarlo para no ayudar a una familia sino que no está en dificultad pero hay doentes que no están ayudando no está sentado para hacer directo para decirle que no ayudan, no hacen yes no hacen eso, no hacen díaz no están fácil de decirle no están fácil de decirle no están fácil de decirle boca se ve boca con su nuevo vida boca con su nuevo boca se ve cómo conoce los hijos también está hablando a lo menos Dios es obrigado y que ni un político que está dando mis hijos sin comer no están levantando para amanecer ni domingo no están trabajando no están trabajando para sustentar mis hijos y tener niños ni si hay ni si hay una bruja es decir, mamá, compra nueces no tiene capacidad de comprar mis hijos están morando con fome mi hija, todo lo que quiere todo lo que me cuide a mi hijo, esta biste sabe, es bonito, es que falta de nada y eso es gracias a mi. A mi para ir en Francia, si señor, mi mamá y mi papá es que falta de nada, siempre entiende de comer, siempre entiende de biste. Pero el resto, mi escuela, mi formación, es que batalla con mi cabeza. A mi ni un hombre capaz de tener 100 francos para tirar mi carta de conducción. A mi ni un hombre capaz de tener dinero para hacer mi formación y a mi que es mi cabeza. Entonces, ahora vamos a hablar de cómo se siente en Europa en que se ve que qué, el hombre está pensando bien. No, cuando se vea para hablar de quién se siente en Europa, hablar de la droga, si no se siente en la droga, nunca alguien que se siente en la droga sabe en qué condición, como si se siente en la droga, no puedo volver a la droga para mi ser en la droga. Pero si se le metiera a mi boca para que se siente en el coco de gente, de un poco de tanto año en el hospital de Trigazo, con la voz boca no tiene coraje de ir a meter la mano con cosas de gente en el hospital de Trinago, supa limpa a nosotros no bailar ni salir de Francia, no bailar ni los políticos que han conseguido ir al hospital y levar no lugar ambulancia para gente no tengo que contar con cosas estúpidas no tengo que contar con cosas de boca si van a questionar no coba fonte, no matino coba fonte para gente vivir algo, con trago políticos con cosas, con retúria para Portugal a montones, porque es preguiçoso pero no estaba en aquel momento de COVID y a vos propia no coba fonte, no coba fonte donde que vos estaba, no coba fonte donde que vos está cuando no levo medicamento para el hospital nacional si me mandas para la parte con otro dinero en el bolso donde que vos está no coba fonte, no interna meninos para dar de comer cuando no luta para visto de gente para ir a Europa, donde que vos estaba no coba fonte, no entrando en la banca, en el biumbo donde que vos estaba no coba fonte, no coba fonte no coba fonte a políticos que vos fico bono a facer a no ser promesa de hospitales de referencia de aeroportos de referencia de turcos de referencia mas no coba fonte no coba fonte No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no pero si es capaz de entender, no entiendo como es lo mismo. Pero no, son dos cosas diferentes. Son dos cosas diferentes. Ahora, si no puedes cober a tu burras no estar tomando con contentamiento, porque los políticos que votan en él son burros. Es burros. Si te entiendan lo no lo que hacen mejor que ellos. Si te entiendan lo no lo que hacen mejor que ellos. Si te entiendan, no lo que hacen mejor que ellos. Si tú me has dicho, lo que hacen en Guinea, lo que hacen en la Europa. A mí, por lo menos, ahora que en la Embaixada de Guiné-Bissau, en Francia, dos días no te ha visto para ir a Guiné-Bissau. A vos gora. A mí, por favor. no No, no. El hijo es obeso. Si, si le dijo a mi condición, imagino que el presidente, ello es un espiritual o sufrir cómo se sientan. Si lo dijo como los pueblos, si la gente no garantía. Nuestro Dennis no garantía, no garantía que los pueblos y los pueblos los pueblos, los pueblos y los pueblos. Nuestra persona. Entonces, no podemos permitir ni la gente. y no hay que decir que no hay gente faltando en el respiro ni en el río social no hay gente faltando en el respiro ni en el río social de decir a sufrir y pasa y pasa ese segundo pero sin corte el alba gente que está hablando a sufrir voy a hacer cosas como se llama voy a hacer post para ayudar a gente voy a comentar para hablarles como es que tienen razón para ir a arranjar problemas voy a hablar que alguien coba mal en el privado que coba mal y ocurir bloc como que tiene sentido como que alguien coba mal torna solo si mal más nadie porque tengo mal ni nadie es como quien, cómo va a struggling voy a salir de la voy a hacer voy a hacer voy a salir de la voy a hacer voy a hacer voy a hacer voy a salir de la voy a salir de la voy a seguir de la fin